El coordinador de orden de la Iglesia de la Veracruz, el señor Agustín Pineda, invita a los ciudadanos a participar en este grupo en la próxima Semana Santa. Ya se fueron muchos, ya no quieren participar en cuestión de orden, y necesitamos pues a las personas que quieran y gusten acompañarnos a las crucifixiones y que vayan de orden. Se les invita a que vengan aquí en su casa, aquí en la Veracruz, para darles una explicación cómo se debe de actuar, que las crucifixiones en sí ya no hay mucho, sino va mucha gente y que van haciendo de un lado a otro, y si quedan ya no van a participar en las crucifixiones, ya no llevan sus velas como antes se hacía. Yo como soy de Comisión de Orden, pero exclusivamente para la crucifixión, si no hay crucifixión, ¿qué podemos hacer? No podemos decir a la gente caminen, caminen, pues están viendo las crucifixiones, no están acompañando. Ahorita, ¿cuál es tu propuesta? Mi propuesta es decir que las personas que quieran ayudarnos en Comisión de Orden, esperamos aquí en Santiago de la Veracruz, mi nombre es Agustín Pineda y aquí estoy casi seguido para explicarles cómo se puede actuar. ¿A qué se les va a dar su gafete? Se les va a dar su gafete para que sepan quién es Comisión de Orden, las personas que quieran, tiene que ser una seriedad y con buenos sentidos de decir las palabras, para que no vamos a mandar, sino decirles que actúen bien las crucifixiones. ¿Se van a venir a inscribir o nada más voluntariamente llegan? Voluntariamente se pueden venir, pero si quieren inscribirse para tenernos al tanto. No es obligatorio que vayan todas las crucifixiones, los que puedan, pueden asistir, y los que no, pues que digan no podemos, y nosotros vemos la situación y vemos cómo la hacemos para que se haga todo bien. ¿Cuál fue el motivo por el cual se retiraron las demás personas? El motivo fue que ya no quieren venir, ya se alejan bastante los que quedan de presidentes y todo eso, que yo los elijo de presidentes, en veces asisten y en veces ya no asisten, y no tenemos un convivio para explicar cómo está la situación. Queda abierta la invitación a toda la ciudadanía al que quiera participar de manera voluntaria o permanecer a este grupo de orden.